Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir monedas en Minecraft Monedas de la tienda sobre todo, entonces básicamente lo que haremos será ir al marketplace, vale Veremos que pues hay varias, están un poquito todas las ofertas, todos los mapas, bla 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 Entonces lo que haremos nosotros será darle al más de aquí y seleccionar la compra que queremos hacer Y es que sí, las monedas valen dinero, el más popular es este, aunque cuanto más caro más rentable, comillas comillas Pero bueno, si vais a comprar algo, comprad sobre todo el paquete este o este otro, que es lo que más renda Porque mira, al menos te dan un pack de Skyblocks y aquí pues te dan un pack de dinosaurios bastante guay Básicamente clicaríamos encima y nos apagrecería todo el tema de la cuenta y tal Y pues si más una vez lo hubiésemos comprado pues ya tendríamos nuestras monedas aquí Y no, no existe ninguna otra manera, o sea siempre se puede bugear la tienda y tal Pero yo no voy a enseñar ese tipo de métodos aquí, como comprenderéis Espero que sepáis que existen, así que si los buscáis pues seguramente los encontréis Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, si es así deja tu me gusta y nos vemos Chao, chao